Para lograr el fortalecimiento de las y los emprendedores oaxaqueños, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, así como el Instituto Nacional del Emprendedor, presentaron las reglas de operación del Fondo Nacional del Emprendedor 2016. De esta manera, también se consolida una red de apoyo para quienes quieren información, así como capacitación. Oaxaca tuvo, prácticamente se duplicó el recurso de un año a otro y esto en mucho obedece a la política de impulso regional que tiene el propio Instituto del Emprendedor a través de las bolsas regionales y a través de un mayor acompañamiento a ciertos estados de la región del sur sureste, particularmente a Oaxaca. Entonces, esto también nos permite decirles a ustedes, y aquí también quiero hacer un reconocimiento a la comunidad de Oaxaca, la verdad es que en la competencia por recursos entre las convocatorias a Oaxaca le fue muy bien. Igualmente, significará más empleos y oportunidades para las y los empresarios, ya que a Oaxaca le corresponde el 31% del presupuesto. Son 19 programas, 19 convocatorias y 5 categorías que podrán ser consultadas junto con las bases para aplicar en tutoriales.nadem.gob.mx. Igualmente, el registro será fácil y gratuito. Las reglas de operación no serán afectadas por la veda electoral y el apoyo a la mujer emprendedora ya no será un foco de atención. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.